El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hará una invitación al cantante puertorriqueño Bad Bunny para que ofrezca un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, señaló que la condición es que no cobre. No le podemos pagar, tiene que hacer una colaboración de él. Nos encargamos del escenario y las luces no tan espectaculares, porque lo viene el estadio Azteca volando en una palmera. Eso no se puede acá. En una tirolesa sí se la podemos poner, dijo en conferencia de prensa. Señaló que le provocó un sentimiento ver a jóvenes llorando porque no pudieron entrar a sus pasados conciertos porque les clonaron los boletos. Consideró que con una presentación en el Zócalo de acceso libre al público, se reivindicaría al cantante con su público aunque no es culpa de él, es culpa de quien vendió los boletos, puede hacerse un tiempo y contribuir. Estimó que no pierde nada con hacerle la invitación ya que es un agente sensible y un fenómeno mundial, pero tiene también una dimensión social. Ha estado ahí haciendo labor junto a Ricky Martin, a René de Calle 13, entonces ojalá. Expulso que el lunes, la Procuraduría General del Consumidor informará sobre el estado de las denuncias presentadas por este caso y la empresa Ticketmaster va a tener que devolver el dinero y entregar un excedente. Entonces le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabajan mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México al Zócalo, ojalá y venga, no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él. Entonces, nosotros nos encargamos del escenario y de las luces, claro, no tan espectaculares, porque estuve viendo cómo salió allá en el Azteca volando en una palmera. Bueno, pues eso sí no se puede acá, pero ¿cómo se llama? Una trilosa, digo, una tirolesa. Tirolesa, una tirolesa. Esa sí se la podemos poner. Para STV Atlixco, Luis Castillo.